Proma Nuez presenta, cuadros de avena y frambuesa. Hola, soy la Chef Luisa. Para la receta de hoy, vamos a comenzar por precalentar el horno a 175 grados. Combinar leche y avena. Reposar por 20 minutos. Colocar en el bol de una batidora azúcar, mantequilla y ralladura de naranja. Batir hasta que se hayan incorporado los ingredientes. Verter huevo y vainilla, seguido por la mezcla de avena y leche. Agregar harina, salvado de trigo, polvo para hornear, bicarbonato y sal. Batir solo hasta incorporar. Por último, añadir frambuesas y nuez con chocolate. Verter la mezcla en un molde previamente enharinado y hornear por 45 minutos. Dejar enfriar, cortar y decorar con chispas de chocolate derretida. ¡Tienes que probarlo! ¡Te esperamos en Proma Noé!